bienvenidos mis hermanos queridos a sus horóscopos vamos a transmitir para ustedes en esta bella noche de octubre vamos a empezar pues dándoles mis teléfonos para méxico 771-132-1281 ahí me pueden encontrar y para estados 170 97 47 ambos con whatsapp empezamos con acuario veamos que nos depara acuario en esta ocasión acuario hay caminos nuevos para ti estás dejando el maltrato en un trato atrás de que fuiste objeto por algún tiempo acuario está acuario está haciendo y está emprendiendo una nueva vida una nueva vida basada en la alegría y está dejando atrás el sufrimiento aquí está la tristeza que está quedando atrás en acuario donde ha recibido muchos golpes muchos tratos y lo dejas atrás en frente de acuario se abre un panorama bello hermoso donde abre sus alas para empezar a volar con libertad el planeta regente en estos momentos para acuario en la tierra y la luna indican amor sensualidad la búsqueda de un ser espiritual la búsqueda de una persona que sea su guía que le ayude a eliminar los miedos a eliminar los temores que siente y que ha sentido por mucho tiempo perdón es el 3 la traición que por mucho tiempo estuvo marcándole hay un gran tesoro económico pero ojo no debe de tener temor debe seguir pisando fuerte no bajarle la mirada la mirada a nadie como buen acuario lo que es muy inteligente perseverante una persona muy capacitada para hacer lo que tenga que hacer y acuario y acuario tiene que agarrar los el toro por los cuernos y darle ante mi querido acuario su color el rojo de la pasión y la sexualidad piscis digamos con piscis donde marca una mujer con una torcha invertida el signo inequívoco de que la persona está cayendo en una depresión y se está pagando su pasión por luchar el árbol de la vida está fuerte en piscis pero su ánimo de luchar en el trabajo con la familia se encuentra muy decepcionado crisis con sus familiares con sus seres queridos alrededor se abren un nuevo camino de hecho dos caminos para crisis para avanzar en su vida profesional en su vida espiritual y si tiene que dejar atrás todo 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 lo que sea lastre en el sentido de gente floja gente perezosa que se le cuelga piscis para que lo mantengan para que los cuide y aquí le recomienda algo muy importante para crisis salir a caminar el aire libre la naturaleza llenar sus pulmones de oxígeno el ser feliz sobre todo en espacios abiertos para crisis su planeta regente en la luna también junto con venus el amor la sensualidad su cuerpo la alegría de vivir para para los pisianos pero tienen que dejar ese lastre que nos está sujetando por algún tiempo nos ha estado sujetando sigamos con su número la suerte para piscis el 2 la pareja la cama el sexo para crisis lo mismo para acuario también ambos están muy 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 semejantes el horóscopo en esta ocasión aries sigamos con aries dos palos y el fuego y una persona derrotada que se levanta el ave fénix que se levanta aries de las cenizas el estar enfermo pero se levanta con nuevos ímpetus fuerte como un emperador donde va a conquistar todas sus metas económicas para este fin de año para este mes y para el que viene aries va a tener fluidez de dinero hacia él mucha fluidez viene júpiter con buenas buena suerte para varias esta suerte le traerán muchas bendiciones para él y este dinero será muy muy bien invertido su número de la suerte el 6 un viaje en puerta que está de pensarse aries no quiere salir de su casa se ha aislado un poquito está bien en algunas ocasiones son momentos de disfrutar el hogar disfrutar la familia aries aprovecha el dinerito guárdelo ya vendrá oportunidades de disfrutarlos en viajes con la familia con los seres queridos viene una muy buena noticia también en lo sentimental para aries su número el 7 y su color el azul seguimos con géminis veamos que hay para géminis el amor la sensualidad el ciclo menstrual el ciclo hormonal de géminis está muy hormonal géminis está muy sentimental viendo que una persona que ama con todo su corazón está sufriendo hay una depresión hay el ver a esa persona deprimida el ver a esa persona que sufre hace sufrir a géminis géminis es una persona o un ser espiritual tal noble que preferiría sufrir él o ella que ver sufrir a los demás entonces géminis se está llenando del dolor del sufrimiento de una persona que ama que quiere pero que no está en sus manos ayudar porque en el psique de esa persona la depresión la energía de esa persona le pertenece a ella y esa persona tiene que salir adelante géminis lo único que puede hacer es mandarles su energía pedir por esta persona y echarle palante con oraciones con buenos deseos hay tres ángeles protegiendo géminis en este momento en salud dinero y amor géminis verá la cosecha hermosa de todos sus esfuerzos de este año a finales de diciembre verá redituado mucho de su esfuerzo espiritual y material vienen cosas buenas para géminis mis adorados victuales seguimos con tauro veamos que hay para tauro tauro las copas alrededor las copas llenas y las santísimas separando las nubes una santísima blanca por cierto la santísima blanca simboliza la salud esto quiere decir hay excesos tauro hay muchos excesos excesos en su alimentación en no ponerse las pilas en no emprender nuevos negocios ha caído en excesos excesos de la sexualidad excesos sentimentales en todo hay exceso tiene que empezar a moderarse la palabra la palabra clave en este momento para todo es la moderación moderación de todos sus excesos tiene que disminuirlo sobre todo hay un sobrepeso que usted no se quiere ver mal para este final de año tiene que cuidar esas libras esos kilos de más para verse regio para verse regia maravillosa para que deslumbre como un buen tauro sabe hacerlo su número de la suerte el uno es usted y dios nuestro señor tomado de la mano derrotando a todos así es que pongase las pilas cuide su cuerpo y déjese de excesos mi amadísimo tauro seguimos con cáncer los espíritus el más allá los fantasmas de la muerte los seres que están fallecidos cáncer le están dejando mensajes mensajes de amor mensajes direccionales donde le dicen haz esto es esto otro te va a ir bien seres que lo aman desde el más allá le están mandando mensajes en sueños lo único malo aquí es que al despertar usted no recuerda pero guíese en esto en el sentimiento que le dejan esos sueños esa es la directriz que tiene que seguir cuando se enfrente a un problema trate de retroalimentar esos sueños o el sentimiento que le dejó esos sueños ahí está el mensaje para enfrentar esos problemas sus seres amados están ahí cuidándolo y protegiéndolo en lo que se refiere a problemas y ellos en la noche le ayudan a canalizar le ayudan a sacar cáncer todo eso malo se despierta renovado trate de de mantener un espíritu alegre porque están cuidando desde arriba o lo están cuidando desde arriba cáncer su número el 6 y su color el rojo de la pasión su planeta regente es urano el dinero en este momento seguimos con leo veamos que hay para leo leo la lucha una persona luchadora pero está invertida que simboliza mi amado leo 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 simboliza el estar harto o harta de estar rogándole a gente pendeja que no sabe apreciar su sexualidad su cuerpo su yo interior su energía es el momento de a esas personas puercas cerros tarántulas que no la aprecian darle una patada en la cola y mandarlas al otro mundo literal o sea que se borren de su vida personas que no aprecien a usted mi amadísimo leo borre los de su vida continúe y el siguiente peldaño siguiente persona no se estanque con una persona que no aprecia lo que ustedes los leos son maravillosos son fuertes y son energía y son positivismo si hay alguien negativo junto a usted mándelo mucho a la burger king aléjese de esa gente negativa no haga ronda o compañía de gente negativa leo usted es positivismo recuerden la luz es el sol es lo dorado en energía y esa gente lo único que hace es drenar su energía seguimos con virgo mis amados virgo en este momento virgo es fuerte está en el virgo es gemelo tiene bipolaridad también igual que gemini es muy parecido pero virgo es mucho más fuerte el signo de el signo de virgo está fuerte gemini o virgo perdón está muy muy fuerte tiene el poder en sus manos en este momento el poder de decidir cuál va a ser su destino hay un camino que se abre lejos del lugar donde está habitando usted es una posibilidad de moverse muy muy lejos y es una posibilidad de dinero simplemente hay un pequeño problema se va a alejar de las personas que usted ama pero no hay nada que temer vino si usted emprende ese camino encontrará nuevas personas a quien amar nuevas personas a quien querer y sobre todo gente que la va a apoyar o lo va a apoyar totalmente su ángel regente es el ángel uriel tenga mucho cuidado con la gente hipócrita que habla a sus espaldas sobre todo no hablar de más tenga cuidado porque eso envenena su aura trate de mantenerse callado cuando no tenga que dar una opinión ese es el gran problema de virgo hablar de más a veces su número de la suerte el 8 que simboliza mujer dos senos los círculos dos bolitas simbolizan los dos senos en virgo libra seguimos con libra no te dejes ir libra aquí se ve donde una persona se avienta un clavado como en una alberca pero abajo hay piedras no hay agua esta persona se arroja sin medir las consecuencias libra tome medidas de precaución no se crea de gente que le promete el sol la luna y las estrellas mi querido libra no se crea de gente alagueña o gente que le está diciendo cosas hermosas que le habla al oído del bling bling recuerde dime de qué presumes y te diré de qué careces no te creas de gente pendeja que te presume de cosas recuerda esa gente trae cargas muy pesadas se quieren aprovechar de usted en una palabra gente que está desesperada y ven en usted una persona inteligente en la cual se pueden apoyar su número de la suerte el 9 el número de jesucristo el número de cristo la sangre de cristo y el corazón de cristo cuidándolo y protegiendo solicite la ayuda de su arcángel regente que al igual que capricornio es miguel arcángel y todo saldrá bien su planeta regente es urano y saturno en estos momentos alineados es el oro y la buena suerte para usted pero hay gente que se quiere aprovechar de esto mi querido libra escorpión hay cosas que usted ve escorpión siente y presiente y se queda callado porque pero por prudencia por no meterse en problemas mi querido escorpión no se guarde estas cosas hable las dele una patada en la cola a estas personas porque piensan que usted no se da cuenta piensan que usted es tonto es tonta y que no actúa por consiguiente en una palabra que no la aplaste en esa gente burra que no la aplaste esa gente en un momento dado después no se la va a poder quitar de arriba de su espalda recuerde el valiente dura hasta que el cobarde se quiere basta de cobardías dígale a esta persona que no así no corte con ese tipo de personas que tratan de embancarla de hacerlo trabajar de más de darle responsabilidades que no le corresponden y de pagarle muy mal en su empleo busque ayuda si no sirve el empleo en que está o la relación en la que está bótela simplemente su número de la suerte el 3 es el número de la traición el 3 el triángulo sagitario la inteligencia el búho los estudios la luna la tierra el tiempo y la balanza de libra que indican indican que sagitario tiene que ser muy inteligente no confiar de gente que no son nada de usted simplemente se dicen amigos no confíe en estas personas no confíe en gente que no le conoce bien usted es una persona campeona campeón no les gusta a usted pero para nada no le gusta el las mentiras no le gusta las falsedades así es que póngase las pilas aleje a las personas mentirosas que la están lastimando en su corazón cuide su dinero y si el trabajo o la relación sentimental donde está usted no funciona hay que hay que buscar cómo mejorarla pero en base a la ética en base al esfuerzo porque sagitario es muy ético también es muy sexual recuerden sagitario de los 11 signos es el más sexual de todos los signos si ustedes encuentran un sagitario y tienen relaciones sexuales con él se van a sorprender es algo fascinante sagitario es poder en el sexto y séptimo chakra pero mucha gente por esa razón trata de dominarlos y abusar de ellos no permita esto sagitario acérquese a su familia que siempre le ama que siempre le quiere un viejo amor se acerca un viejo amor que dejó de ir usted por orgullo solo recuerde que el hubiera no existe deje eso en el pasado capricornio seguimos con capricornio aquí está mis bellísimos capricornio yo soy capricornio por eso digo que somos bellísimos aquí está capricornio en el paraíso en una pradera hermosa llena de flores hay mariposas el aire limpio unas fuentes tiempos de tranquilidad para capricornio tiempos de relajar su mente tiempos de crecimiento el búho ahí está el búho para capricornio y un hombre sabio con una luz en la mano es tiempo capricornio de tomar las riendas de la familia de tomar las riendas de las personas que lo necesitan necesitan dar sus consejos seguir como lo indica su signo siendo el maestro siendo el guía siendo la luz para muchas personas no permitas que el abuso ni el maltrato en tu persona ni en tu mente no permitas que gente llegue a lastimar tu corazón que no traten de lastimarte la sexualidad de capricornio está excelente es muy poderosa en este momento y es una obra fantástica un cuidado capricornios alguien les quiere hacer una madre tengan cuidado con eso alguien quiere controlarlos y es una madre de la santísima ok tengan mucho cuidado protéjanse miguel arcángel me los bendiga a todos para capricornio el planeta regente es la luna la tierra venus mercurio hay una alineación de cuatro planetas para capricornio donde su mente está muy 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 despierta les dejo mis números telefónicos para méxico es el 7 7 1 1 3 2 12 81 7 7 1 1 3 2 12 81 con whatsapp para eeuu y todo lo que es europa y sur américa mi número telefónico aquí en eeuu es 520 470 97 47 470 97 47 520 470 97 47 todos con whatsapp no me hablen por teléfono mándenme un mensaje yo veré cómo los voy acomodando y los voy agendando les dejo mi bendición estén donde estén mis amadísimos hermanos hermanos compartan denle like y yo les mando una bendición especial para ustedes y su familia si de algo sirve de este viejito bendición mis amados hermanos